Hay un tema de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de unos 3.500 millones de dólares. Eso es lo que dice el titular del periódico El Caribe. En verdad yo aún no lo puedo creer porque 3.500 millones de dólares es una suma de dinero considerable aquí y en cualquier parte del mundo. Pero amén de que la suma como tal sea escandalosa, lo que más sorprende es que el préstamo se va a destinar al sector privado. Y eso a simple vista yo no lo veo mal siempre y cuando sea el sector privado quien pague ese préstamo. Pero tomar un préstamo el Estado como tal para que de inmediato se le pasen esos 3.500 millones de dólares al sector privado y que sea el Estado el que se encargue de pagar que no queda de entrada claro. No estoy diciendo que vaya a ser así. Simplemente estoy planteando que no queda claro si esa es la modalidad. Pero también, ojo con esto, si es el sector privado que va a pagar ese préstamo. Pero teniendo al Estado como garante, casi que estamos en la misma. Porque tanto que le hemos criticado a los empresarios del sector del transporte público de masa, que el Estado sea garante de los préstamos que se hacen para renovar flotilla. Para que después los sindicatos o empresas del transporte público de masas se desentiendan del pago y tenga que venir entonces el Estado y o gobierno a asumir ese pago. Pero si usted creía que había llegado a lo peor, no. Lo peor es cuando esos propios sindicalistas agarran y pintan al Estado como el malo de la película, en un contexto en el cual ellos simplemente dejaron de pagar con premeditación y alevosía a sabiendas de que al Estado no le iba a quedar más remedio que tener que pagar ese dinero. Alegando que, bueno, que subió la gasolina y que por lo tanto el negocio del transporte ya no es rentable, pero que ellos no pueden dejar de darlo porque tienen que asistir a la población, pero que sin embargo no pueden seguir pagando ese préstamo. Mucho cuidado. Porque si esa es la modalidad, estaríamos a punto de ver a grandes empresarios dominicanos imitando el modelo de los denominados por ellos mismos chapuceros empresarios del sector del transporte público de masas. Pero ¿saben qué? Yo no me equivoqué de título. Eso que acabo de dilucidar no es el tema, pero me parece un tópico enteramente más interesante que la saga de Kiko Laquema. Y sin embargo, tenemos que volver a hablar de Kiko Laquema. ¿Y por qué? Número uno. Y esto no es un asunto que llame a sorpresa. Ya se está estudiando la red de Kiko Laquema. Pero antes de hablar de eso que le dejó Kiko Laquema a las autoridades, debo decir que al final de este video vamos a dar un dato sobre Kiko Laquema que no se ha ventilado hasta ahora. Señores, ustedes saben que al momento de Kiko Laquema ser sorprendido por la policía, según la crónica periodística, él estaba con una menor. Pues resulta que esta menor está encinta. Según dice, tiene apenas 14 años. Entiéndase entonces que a la acusación de ser capo, a la acusación de bregar con el tema de la venta de sustancias ilícitas, tenemos que sumarle otra. ¿Cuál? La de depredador de adolescentes. Hay que recordar que aquella vez, cuando acorralaron a Kiko Laquema en una montaña de San Cristóbal, él también la crónica recogió que andaba con una menor. Entonces, no sabemos si es la misma menor o si se trata de otra. Pero eso fue lo que le dejó Kiko Laquema a las autoridades. Un niño que viene en camino. Hay un video que se hizo viral también sobre Kiko Laquema, en donde en su funeral se ve a la gente de Cambita cantándole a Kiko Laquema cuando allá se pase lista. Miren, eso es algo desafortunado. Aquí con Laquema se le podía hacer un Padre Nuestro, aquel Padre Nuestro clásico, que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Pero aquello de cuando allá se pase lista, que es una especie como de himno que hace alusión de los salvados, del Señor, en el sentido de que cuando en el cielo pasen listas, el nombre de esa persona va a estar y esa persona dirá presente. Pero no me queda claro, para ser suave y modesto con Kiko Laquema, no me queda claro si él aparezca en esa lista. Oigan bien, no me queda claro si él aparezca en esa lista. Es un reflejo más de que ciertamente las masas actúan sin discernimiento. Repito, se le podía cantar un Padre Nuestro a Kiko Laquema, pero no el himno aquel que reza cuando allá se pase lista. Ahora bien, la menor encinta, un niño que habrá que ver si alguien se atreverá a contarle sobre quién era su emblemático y legendario padre. Pero voy al tema ahora. Se nos ha querido vender a un Kiko Laquema sobredimensionado. Honestamente, no sé buscando qué. Pero el Kiko Laquema, gran capo, haciéndolo un símil con el Escobar aquel, es algo totalmente desproporcionado y fuera de la realidad. Kiko Laquema debe más su grandeza al hecho de que tenía sensibilidad social. No estoy esculpando a Kiko Laquema de absolutamente nada para aquellos mojigatos. No, estoy diciendo, ese peso que tiene Kiko Laquema no se debe tanto a la cantidad de kilos que movía o que vendía, en fin, o que distribuía más bien. No, se debe a que Kiko Laquema hizo un trabajo para sí de relaciones públicas en Cambita. se hizo querer por la gente. Y hay quienes han dicho, no, pero la moral de la gente en República Dominicana, miren cómo lloran a un capo, miren cómo la gente de Cambita pinta a las autoridades como los malos de la película. Y yo voy a decir algo. Eso que hace la gente de Cambita en torno a Kiko Laquema es lo mismo que hacen ciertos sectores de la clase media cuando se arrodillan ante el político corrupto. Que ellos saben que es corrupto y se arrodillan y le rinden pleitesía guiados por la vana ilusión de que ese político corrupto los ayude a conectarse con grandes o medianas contrataciones del Estado para pasar de ser clase media a ser clase media alta o a ser clase alta. Punto uno. Pero también figuras que no necesariamente están vinculadas directamente al sector de Kiko Laquema, pero que sí lo están indirectamente y que amasan fortunas en su rol de testaferros. Pues también esas personas son queridas por no solo la clase media. Bueno, quizás la clase media los rechace porque hay un resentimiento ahí del individuo que sobrepasa la clase media sobre la base del dinero fácil que obtuvo siendo testaferro, de un fulano que se presume tal o cual cosa. Pero abajo, en las bases, en la masa, el populacho, la gleba, como le dicen, ah, pues ese sector admira a esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese asunto de alabar a figuras de la estirpe de Kiko Laquema tiene su símil en otros sectores porque al final del día es lo mismo. En República Dominicana tenemos ya instaurada una cultura de rendirle pleitesía al villano, de autosuperitarse al antihéroe de turno y ocurre con el político corrupto, ocurre con, como he dicho, con el testaferro y ocurre también con el capo. O sea que si criticamos a Cambita o a la gente de Cambita por endiozar a Kiko Laquema, tenemos en esa misma línea que criticar también a la clase media que se rinda o gran parte de ella que se rinda ante el corrupto y a las masas que le rinden culto al elemento que hace dinero fácil. Y hay que decir fácil entre comillas porque cuando usted investiga bien lo humano en toda su magnitud descubre que en verdad no existe tal cosa como dinero fácil. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Esto es impolíticamente correcto. Suscríbete, activa la campanita, comenta, dale like y comparte. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!